Inspire en los Juegos para Panamericanos Toronto 2015 del 7 al 15 de agosto en www.inspirewebtv.com Bienvenidos a este diálogo paralímpico con Marcela Ramón, ella es la Presidenta de la Federación Colombiana de Deportistas con Parálisis Cerebral y a su vez será la Jefe de Emisión por Colombia a los Juegos para Panamericanos de Toronto 2015. Marcela, bienvenida a este diálogo en Inspire Web TV. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias a ustedes por estar pendientes de nuestro movimiento paralímpico y de todo lo que se está moviendo previo a esta gran oportunidad que tenemos ahora, que está en nuestro próximo reto que es Toronto 2015. Marcela, hablemos un poco de las subvenciones que entregó la organización de Toronto, ¿impactaron positivamente y aumentó el número entonces de atletas que se van a llevar a estos Juegos? Bueno, empecemos porque no sé si ya las entregó, ¿no? Primero por ahí porque esa parte económica no es la que yo manejo, pero sí lo que te puedo decir es que si no hubiera tenido el apoyo Toronto, por lo menos presupuestalmente de esas subvenciones, nosotros no hubiéramos podido llevar la delegación en cantidad y en la calidad de la que la queremos y la estamos llevando, porque pues a pesar de que Coldeportes ha hecho un gran incremento y ha sido su prioridad Toronto, pues los costos y los recursos a nivel de país tuvieron que ser recortados en muchas cosas y eso hace que no fuera fácil llevar una delegación tan grande como la estamos llevando. Afortunadamente se tiene ese apoyo desde Toronto y podemos estar llevando la delegación en la calidad en la que se está llevando. ¿Eso impacta por ejemplo en que van a llevar mejores ayudas físicas, ayudas técnicas, dotación deportiva? Claro, por ejemplo nosotros estamos trabajando para que el kit que llevan los muchachos es un kit supremamente completo, donde los muchachos no van a tener que estar 10 días y cada 2 días lavando una camiseta o que tengan que estar preocupados porque la bicicleta que llevan, la rueda no es la correcta o no tenemos para un repuesto o que se le caiga el tornillo y por eso perdamos. O sea, cosas que de pronto pues es importante tener en cuenta, tenemos un equipo médico completo, porque además Toronto tiene unas características específicas como ciudad que hace que tengamos que tener condiciones distintas. Yo he sido parte, fui parte digamos de la Comisión Médica cuando Guadalajara, pero teníamos unas posibilidades porque los escenarios eran cerca, porque teníamos unas capacidades, lo mismo Londres, Toronto no, Toronto tenemos distintas sedes, múltiples sedes donde un deporte puede estar perfectamente a hora y media de la villa y entre ese deporte, hora y media para un lado como le pasa a ciclismo y Bocha está hora y media para el otro. Entonces quiere decir que el rango por el que se tendría que mover una Comisión Médica van a ser 3 horas con transportes especiales, porque es muy grande, hay muchos escenarios, hay muchas cosas, entonces tenemos que tener una logística distinta como país aquí en Toronto de la que se pudo tener cuando Londres o cuando Guadalajara. Marcela, entremos a hablar un poco de las disciplinas deportivas que vamos a llevar a Toronto. Comencemos por ejemplo por Bochas, ¿qué representación va a tener Colombia en materia de Bocha? Bueno, en Bocha nosotros, el proceso en Bocha para Toronto fue distinto a lo que ha sido Guadalajara y los otros procesos donde digamos que los países por el nivel que tenía en América uno pedía los cupos y se le otorgaban de acuerdo a lo que uno considerara. En este momento no, se hizo un proceso clasificatorio y ganarse los cupos a Toronto fue un proceso de clasificación. En ese orden de ideas vamos con parejas BC3, que ha sido medalla de bronce en la Copa América, y ahoritica en la Copa América de Parejas y Equipos también. Y vamos con Euclides Grisales como deportista individual en la categoría BC4. Esa es la representación que tenemos de Bocha para Toronto y pensamos que nos va a ir bastante bien en el proceso, están juiciosos trabajando. Bueno, hay presentaciones históricas que va a hacer Colombia en Toronto, por ejemplo el de las mujeres para cycling, ¿ya hay invitación y ya hay cupo confirmado con ellas? Sí, ya hay cupo confirmado, estamos trabajando, creo que es una cosa histórica para el país, para las mujeres como parte del proceso de crecimiento deportivo de las mujeres en el paralimpismo, creo que es una gran, gran noticia. Esa es otra de las cosas que también tenemos, un incremento en las mujeres en la delegación, casi que en todos los deportes tenemos una representación femenina importante y eso creo que es importante para el proyecto Mujer y Deporte del mundo y del país. Bueno, Marcela, ¿por qué es importante que como jefe de misión una delegación sea numerosa? Hay quienes se preguntan a veces que van muchas personas diferentes, diferentes atletas, todo ese personal es necesario y es importante, digamos, dentro de la organización y representación del país. Bueno, claro, lo que pasa es que a veces uno mira los números aislados y usted dice, ah, no, pues es que va a un mundo de gente que no es atleta, pero dentro de ese no ser atleta, tú dices, por cada dos personas con discapacidad, tú necesitas a alguien que le apoye a la persona en su vida diaria, que le colabore, pero esos nosotros ni siquiera los estamos llevando externos, o sea, nosotros tenemos la parte técnica, que obviamente de cada disciplina tiene que ir su cuerpo técnico, en algunos casos, en la mayoría es un entrenador, en otros casos en los que tenemos más deportes y más proyección de medallería son más entrenadores, como en el caso de atletismo, pues donde tenemos que llevar el entrenador de campo, el entrenador de pista, los asistentes, hay los guías deportivos que son propios de... entonces usted dice, ah, sí, es que es un atleta visual, no, es un atleta visual, no, son dos, el atleta y su guía es un binomio, y definitivamente tiene que ir, si no el deportista no va a poder competir, en Bocha pasa igual, los BC3 tú dices son tres deportistas, son tres deportistas, no, son seis, porque son tres deportistas y sus tres auxiliares que tienen que estar en campo compitiendo con ellos, entonces a veces tú dirías, no, falta mucho, pero tú no te das cuenta que termina casi que duplicándose en muchas disciplinas, como puede pasar en todas las de discapacidad visual severa, en las de cuadripléjicos severos, que son categorías bajas que en casi todos los deportes hay, súmale a eso lo que te estoy diciendo, el cuerpo médico que tiene que ir, que también hace parte de una necesidad para los deportistas y su atención, y básicamente en eso se van prácticamente los cupos, el resto de cupos que uno puede decir que van entre comillas extra es un apoyo, digamos que garantice los procesos, unos apoyos administrativos, pero te aseguro que si tú revisas eso solo suman 10 personas en una delegación de 200 y pico, o sea el fuerte es lo técnico, los deportistas, sus auxiliares y su parte médica, ese es el fuerte de la delegación. Marcela ya tenemos fecha de abanderamiento por parte de la presidencia de la república, y qué va a pasar en ese evento si estás informada. Bueno, el abanderamiento es el 29 de julio en la Casa de Nariño a las 9 de la mañana, ahí vamos a ir con una delegación representativa, pues porque obviamente siendo en la Casa de Nariño no nos dan la posibilidad de ir con todo el mundo, entonces vamos a llevar unos atletas representativos, básicamente van atletas y técnicos, y pues el presidente del comité y unos representantes de Coldeportes, y yo como jefe de misión, y para contar tenemos muy poquitos cupos, infortunadamente, pero pues es que es directamente con el presidente de la república quien nos va a entregar la bandera, creo que va a ser un acto muy bonito y muy solemne. ¿Cuáles son los retos para Colombia en estos Juegos para Panamericanos? ¿Y ahí debe pasar algo que impacte en Toronto? Perdón, en Río 2016. Claro, pues nuestro reto es superar lo que se hizo en Guadalajara, esa es digamos que la proyección en todo sentido, superar el sexto puesto que tuvimos, superar las 56 medallas que tuvimos y 18 horas, y superar en la calidad de los procesos, en las marcas, en todos los deportes. Creo que lo más importante allí es fortalecer también ese equipo que ya está trabajando a Río 2016, va a ser digamos un medidor bien importante cómo es nuestro nivel en América y cómo vamos a trabajar y las cosas que hay que terminar de afinar en proceso a Río 2016 del próximo año. Bueno, Marcela, Inspire Web TV es un proyecto de comunicación y ya hoy en día es una estrategia que surgió a partir de la misma comunidad paralímpica, de las personas que sin tener alguna discapacidad nos hemos interesado por hacer visible el deporte paralímpico. ¿Cómo ven ustedes el trabajo de comunicación con Miras a Toronto? ¿Es importante, ayuda a fortalecer este proceso del sistema paralímpico colombiano? ¿Qué opinión tienen ustedes de este trabajo? Bueno, yo pienso que todo lo que nos permite a nosotros visualizar y visibilizar a la gente todo este esfuerzo de trabajo de país, porque es que este esfuerzo no es de una persona ni de dos, es de país, o sea, son los recursos de los colombianos puestos en unos deportistas que por su condición tienen una condición de habilidad motora distinta por su condición de discapacidad en algunas cosas, pero cuando tú los vas a ver y si la gente y la comunidad puede visibilizar cómo estos pelados simplemente son deportistas, no personas con discapacidad, que son unos berracos que luchan, que se la aguerrean, que se ponen la camiseta, que la sudan exactamente igual, que la puede sudar una selección convencional, que el equipo de fútbol hace exactamente lo mismo en la cancha y se la aguerrea igual que se la aguerrea nuestra selección Colombia convencional, pues para nosotros es que la gente empiece a cambiar esa visión del pobrecito, del discapacitado, del no sé qué, porque finalmente no es así, es el deportista aguerreándose una camiseta colombiana, que además van a ser divinas las camisetas colombianas, y la comunidad va a ver una delegación con la que se va a sentir representada, eso es lo que nosotros queremos, el trabajo de ustedes y de todos los medios que nos permiten mostrarnos pues le van a permitir a un país darse cuenta de la calidad de compatriotas que tiene, que se suban las camisetas ya por ellos. Bueno, Marcela, finalmente mirando a la cámara invitemos a toda la audiencia para que desde el día 7 de agosto, incluso días anteriores, vamos a estar cubriendo en Toronto desde el día 2, 3 de agosto, nos acompañen en todas estas emisiones y en todo este cubrimiento que vamos a hacer en las redes sociales, que es un medio de comunicación fuerte, donde está la comunidad paralítica, ¿cuál es la invitación de la jefe de misión a toda la audiencia? Bueno, pues como jefe de misión les invito a que estén pendientísimos de nosotros, pendientísimos de los medios, que esto se vuelva una cosa viral, que todo el mundo la mire por las redes sociales, que se den cuenta y que se guerreen esos héroes que están allá, esas, que se lasuden y que se emocionen como se emocionan en todas las actividades deportivas, porque nuestro país es deportista por excelencia, pero además allá en Toronto vamos a tener una cantidad de guerreros con una camiseta puesta, así que ustedes están cordialmente invitados, son parte de nuestra delegación desde allá donde nos están viendo y gracias a los medios que nos están llevando, les van a llevar a ustedes esa información de primera mano. Inspire en los Juegos para Panamericanos Toronto 2015 del 7 al 15 de agosto en www.inspirewebtv.com Somos